Megabomba Resultados en Capital con el 68,45% de las actas digitalizadas El Mundo González con el 65%, Nicolás Maduro 32%, 468.200 votos contra 232.653 votos Resultado Amazonas, 54,27% de las actas digitalizadas 60% para Edmundo González, 38% para Nicolás Maduro 27.220 votos contra 17.375 votos Resultado Sansuategui Con el 85,99% de las actas digitalizadas Tenemos un 67% para Edmundo González y un 31% para Nicolás Maduro 420.076 votos contra 194.615 Resultados Apure Con el 88,41% de las actas digitalizadas Se encuentra Edmundo González con el 63% Y Nicolás Maduro con el 35% 134.304 contra 75.005 votos Resultados Aragua Con el 93,15% de las actas digitalizadas Edmundo González llegó un 68% Y Nicolás Maduro a un 29% 487.938 contra 212.296 votos Los resultados en Barinas con el 92,29% de las actas digitalizadas Son 75% para Edmundo González y 24% para Nicolás Maduro 278.879 votos contra 88.840 votos Resultados en Bolívar con el 72,46% de las actas digitalizadas Se encuentra Edmundo González con el 72% Y Nicolás Maduro con el 26% 338.744 contra 122.321 votos Resultados en Carabobo Con el 66,34% de actas digitalizadas Tenemos a Edmundo González con el 71% Y a Nicolás Maduro con el 26% 465.194 votos contra 172.820 votos Resultados en Cogeves con el 92,22% de actas digitalizadas Edmundo González 63% y Nicolás Maduro 35% Serían 108.871 votos contra 60.149 votos Resultados en Delta Amato Con el 69,88% de actas digitalizadas Está Edmundo González con el 53% Y Nicolás Maduro con el 44% 29.541 votos contra 24.534 votos Resultados en Falcón con el 89,39% de actas digitalizadas Edmundo González con el 71% Nicolás Maduro con el 27% 294.993 votos contra 112.610 votos Resultados en Guarico con el 87,85% de actas digitalizadas Encontramos a Edmundo González con el 64% Y a Nicolás Maduro con el 34% Serían 219.141 votos contra 115.934 votos Resultados en la Guaira con el 78,61% de actas digitalizadas Tenemos a Edmundo González con el 61% Y a Nicolás Maduro con el 36% 97.817 votos contra 57.713 votos Resultados en Lara con el 71,59% de actas digitalizadas Encontramos a Edmundo González con el 68% Y a Nicolás Maduro con el 29% 443.732 votos contra 191.104 votos Resultados en Mérida con el 95,38% de actas digitalizadas Edmundo González 77% Y a Nicolás Maduro 21% 303.664 votos contra 84.410 votos Resultados en Miranda con el 74,92% de actas digitalizadas Edmundo González 66% Y a Nicolás Maduro 31% 647.889 votos contra 310.528 votos Resultados en Mónagas con el 76,93% de actas digitalizadas Edmundo González 60% Nicolás Maduro 38% 201.689 votos contra 125.364 votos Portuguesa con el 90,85% de actas digitalizadas Edmundo González 64% Nicolás Maduro 34% 281.042 votos contra 147.539 votos Resultados en Sucre con el 93,32% de actas digitalizadas Edmundo González con el 50% Nicolás Maduro con el 48% 217.556 votos contra 208.006 votos Dachira con el 96,78% de actas digitalizadas Edmundo González con el 82% Nicolás Maduro con el 16% 399.267 votos contra 79.445 votos Resultados en Trujillo con el 92,85% de actas digitalizadas Edmundo González con el 64% Nicolás Maduro con el 35% 222.093 votos contra 119.877 votos Resultados en Yaracuy con el 91,04% de actas digitalizadas Edmundo González 61% Nicolás Maduro 37% 180.334 votos contra 109.678 votos Resultados en Zulia con el 74,85% de actas digitalizadas Edmundo González con el 70% Nicolás Maduro con el 29% 699.920 votos contra 292.397 votos Resultados en Nueva Esparta con el 94,06% de actas digitalizadas Edmundo González con el 66% Y Nicolás Maduro con el 31% 151.664 votos contra 70.606 votos Edmundo González с Aguilat Edmundo González con el 54! ¡Gracias!